hola amigos cómo están yo soy cocinando con chivo el día de hoy les traigo una nueva receta que es reconocida ya en morelia michoacán se llama la receta se llama una huevonada para muchos esta palabra tal vez suene mal cuando ya una huevonada ustedes se darán cuenta que es una huevonada en michoacán en morelia michoacán la huevonada de sal es un platito muy humilde que muchas personas lo consumen lo comen porque es un platito que está al alcance de mucha gente yo la verdad en mi persona yo no conocía que era una huevonada hasta el día de hoy que una persona me dijo este es un platito de allá que mucha persona que es de escasos recursos lo consume porque es muy económico y por eso es que el día de hoy lo voy a hacer espero les guste el vídeo ya saben se inscríbanse ahí al canal de cocinando con chivo ya saben aquí andamos echándole ganas y pues activen la campanita de notificaciones también y ahorita les muestro qué es lo que lleva una huevonada bueno personas la huevonada se hace con huevo ok primordialmente es la tortilla esta es tortilla de maíz tortilla de maíz este y va a ir acompañado con huevo ahorita se darán cuenta ustedes pero estos son los ingredientes huevo lechuguita tomate jalapeño y cebollita y por acá lo que tenemos de la tortilla y ahorita ustedes se darán cuenta cómo va el procedimiento esto no más es para decorar lo que es la huevonada esta es la decoración y si se preguntan con qué va sazonado es nomás con pura sal y si ustedes quieren hacer una salsita es súper mejor todavía les recomiendo de que si hacen esto es mejor que haga una salsita para ponérsela encima pero en esta ocasión no más lo voy a hacer así sencillamente eso es que espero les guste y hacer en la huevo nada es primero colocar el aceite para aceite tiene que ir algo de aceite porque la tortilla vaya frita ok eso tienen que saberlo muy bien ya luego que las luego que el aceite está bien calientito le colocan la tortilla y ya luego seguimos ahí el procedimiento recuerden son las primeras las primeras huevonadas que yo hago aquí en eeuu de estas son las primeras huevonadas ok vamos a colocar la tortilla y ya luego la dejamos que se sofría y ya luego le colocamos el huevito encima ya verán ya verán ustedes lo único que le voy a colocar es tal nomás salita es el único ingrediente de ahí lo que hacemos es yo le eche muy poquito aceite y la tortilla estaba muy grande pero para la otra ya saben ustedes si van a hacer huevonadas tienen que saber de que tienen que echar un poquito más de aceite y el sartén tienen que usar un sartén más grandecito para que ustedes le puedan dar miren ahí va quedando la tortilla les va a quedar bien tostadita bien rica bien rica ahorita les muestro cómo queda así va quedando la huevonada la huevonada así así se ve la tortilla ahorita le di vuelta le di vuelta a los huevos y vamos a ver cómo va a quedar esto delicioso esto es algo algo rápido rico y delicioso la misma cosa y algo rico delicioso vamos a ver que se coza bien el huevo para que quede crunchy crunchy así es como le agregamos los huevos a la huevonada encima y luego le agregamos lo que es la sal sal al gusto nomás pura salita y ya luego comenzamos a hacer esto el aceite que tienen ahí se lo colocan encima y se limita despacio espacio 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 para que el huevo de arriba se vaya cociendo porque mediante está en proceso se va tostando la tortilla y el huevo se va cociendo así sucesivamente se hace la huevonada vean ya saben pues ahí les voy a enseñar cómo quedó servidita la huevonada en sí ya se ve la huevonada así sin nada encima la puedes comer así también si gustas solo así la puedes comer pero ahorita la vamos a hacer a como en verdad va ok este tiene dos huevos y dos huevos y una tortilla abajo ya saben ahorita la vamos a adornar la vamos a echar la lechuga y esto lleva cilantro también lleva cebollita jalapeño tomate y le vamos a colocar lo que es el aguacate también vamos a colocar el aguacate eso es que a ver cómo nos queda y y así es como quedó la huevonada como la ven vean esta es una huevonada deliciosa huevito tortillita bajo guacatito vean ustedes esta es la huevonada voy a quitar el cuchillo de por acá se la recomiendo es simple sencilla y sobre todo muy económico muy económico de verdad que sí me encantó hacer este platito gracias a una persona que es de morelia michoacán saludos a todas las personas de morelia michoacán y como dice viva méxico saludos y bendiciones y aquí estamos haciendo recetas de méxico y de todo de todos lados ya saben quedamos nos vemos para un próximo vídeo por primera vez probando una huevonada por primera vez vamos a pegarle la morguita delicioso lo único que me faltó fue la salsita encima comidita humilde y rica ya saben al 100